Hola, princesa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, saludable. Aquí hay habitaciones. Aquí hay habitaciones. Y que va de cinco cada semanal. Bueno, vamos a seguir, Chayén. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está con el negocio? Un rato bien, un rato mal, pero ahí vamos. Pero mire, se está rebuscando. Gracias a Dios. Una venta, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, excelente. Hasta cuando pueda. Así es, qué bueno. Me falta poco. Sí, ahí está Anthony también, haciéndole barra, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí, sí. Aquí tiene que estar. Eso. No, no tiene que ir para el otro lado. No. Tiene que ir Anthony con todo, ¿verdad? Ya falta poquito, ¿verdad? Tiene que estar aquí. Sí, ya falta poco. Sí, está bien, está bien. Yo digo yo, Brunel, no quisiera volar, volar de aquí para... No, volá vos, me dice. Me saca el de creyente, quiero ver que vos volés, volá vos, me dice. Ay, no. ¿Me están bruto? No, si ahorita estamos, que la venta está en algo malo. Es que todo está malo. Ya salieron de vacaciones. Sí, es que está malo. Fíjense que cuesta, de una manera cuesta, porque a veces se ponen bien difícil. Ya vale. Bueno, la idea es de no darse por vencido. No, pues, si dejo se trata, ¿verdad? Está malo. No darse por vencido, siempre estar pendiente con todos los poderes. Y luchar hasta que Dios nos mande a caer. Porque ahorita está forzando a la gente. ¿Hasta ahorita? ¿Hasta ahorita? No se olvide de venir a visitar a Danita. No, no, ahí estamos pendientes. Vamos a ir a ver. Bueno, un gusto, ¿verdad? Que venda todo y que vaya saliendo ahí. De una cosa debemos estar pendiente ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Poco a poco. Si no se sale de una, se sale de otra. La cuestión es seguir luchando y no darse por vencido. La idea de no tirar el... No tirar la toalla con la toalla. Bueno, con permiso. ¿Cómo es que llama usted? Claudia. Niña Claudia. Hermosa. Bueno, niña Claudia, con permiso. Gracias. Salud, Antoni. Salud. Nos vemos. ¡Vamos! 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 Y aquí está bonito. Digo, ¿querés que nos compramos una soda? ¡Alberto! Pérate, estén aquí y cantando. ¡Vamos! compro una soba yo, para que tomemos ahí, todo eso, Chayanne. Cantarles aquí, pero no, 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 o sea, tener cuidado con los instrumentos que usas vos. ¿Ves? ¿Oíste? Porque a veces vos les das muy fuerte y eso nos puede dar copia. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Y si es que a veces la guitarra les charranganea demasiado los... ¿Ya? ¿Y hay que ponerle mucha afinación? No, lo que pasa es por copia, Chayanne, hay que tener cuidado. ¡Entrar, entrar! Mira, no te vayas a joder una costilla. No te vayas a chingar una tu costilla. No te vayas a bregar la marimba. No, es muy duro, te puedo dar tu costilla. No te vayas a bregar la marimba. Ah, la marimba, pero de... De la costilla. Ah, no puedo preguntar qué precio es la misalidad del cuarto. Bueno, yo me lo deje, saludarte a la mamá. No te vayas a bregar la marimba. 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 equivocada por las luces, como el vallón. ¡Vamos a comprar una gaceta! Aquí donde yo te vea, no va a ser el que vallen carriera... ...compronas soditas ahí. Yo te pide todo mi amor Y al paso de los años Tú me dejaste llorando en un bar Mariposa equivocada De winter para luces de Nueva York Oye corazón porque eres bien cruel Tú me dejaste aquí triste Llorando en el bar Al paso de los años Yo te vine a encontrar En los brazos de octobre Y en las luces de Nueva York Adiós Cabaretera Adiós Cabaretera Adiós Cabaretera Adiós Adiós Y con sentimiento noble Yo te pido el amor Y 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 yo te pido el amor Vaya Chayán, sentate, sentate un rato. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Que me vaya bien. Vamos a sentar un rato Chayán, porque acá este volado... Fíjate que allá está bonito también, allá mira, allá hay donde sentarse. Entonces vamos allá. Ahí es bello. Vámonos allá pues. Ahí es donde voy a sentarse, aquí no hay. Aunque aquí está clarito. Mientras nos echamos la gaseosa. Aquí es donde pasamos nosotros con las chicas. Y aquí venía el carro. Siempre nos andaba intercetando el hibomayo. ¿Quién? El chamán, porque él quería llevar a los chamán. ¿A quién se quería llevar? A la bicha. ¿Cuál bicha? Con la que yo andaba ayer. ¿Con la que vos andabas ayer? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama con la que se llama? No, no sé ni cómo se llama. Cantale Chayán, cantale. Bueno, Chayán le va a cantar porque... Cantale Chayán, cantale. Como que nos echamos la sodá. Cual le vas a cantar? De aquel albe. de aquel lado ah, la podríamos poner así estás aquí no, pero esperate, quiero ver y ahí vamos a cortar esta